Música Podemos observar un paraíso, Galipán, un pueblito turístico y agroproductivo que se muestra a toda Latinoamérica. La experiencia en este acogedor destino, caracterizado por su clima, confort, gastronomía y esparcimiento, inicia desde Cabañas en Eida. Música Seguimos en el recorrido en este pequeño poblado como lo es Galipán y yo me encuentro disfrutando de las instalaciones de las Cabañas en Eida y del hermoso paisaje que nos brinda. Me encuentro acompañada de Anjoli. Bienvenida Anjoli a Turismo en Potencia. Gracias. Cuéntanos, ¿qué tipo de servicios ofrecen acá en las Cabañas en Eida? Cabañas en Eida es un lugar que es atendido por sus propios dueños, lo que hace que nuestra atención sea inigualable. Ofrecemos diversidad de servicios. Entre ellos está el servicio de masajes para parejas que eso les encanta a todas las parejas. Salen súper relajados. Ofrecemos servicios de decoración para lo que es cumpleaños, celebración de aniversarios. También ofrecemos servicios de los espacios para realizar clases de yoga, de meditación. Ofrecemos servicios de paseos, de food days. Aquí en Cabañas en Eida las personas pueden tener toda la seguridad, la privacidad que buscan porque cada cabaña tiene sus espacios individuales. Muchísimas gracias Anjoli. Esto fue Turismo en Potencia, turismo para vivir y contar. Gracias. Nos vamos a oír la opinión de los turistas sobre la gastronomía en Galipán. ¿Qué plato? ¿Qué plato? Tú me dirías que fue tu favorito. El preferido de ahí. El desayuno. El desayuno fue genial, de verdad. Con la arepita, la carne, la carabota. Todo eso fue un desayuno criollito, pero de verdad es demasiado bueno. Los invito. De verdad, no los voy a decepcionar. Porque el clima, la atención, la comida, el lugar, todo es genial. De verdad, les recomiendo muchísimo que vengan hasta acá. Bueno, estamos aquí ahorita en el fogón Galipanero. Lo está atendiendo uno de los dueños que es Arcadio Dennis. Nativo de aquí arriba y, bueno, una de las especialidades de aquí del restaurante en el fogón es la sopa leña. Tenemos cachapa con queso, cochino frito. Bueno, yo soy galipanero. Me crié sembrando flores. Y, bueno, después que nos comenzó el turismo, empezamos con nuestros restaurantes. Especializándonos en nuestras comidas criollas y en nuestras sopas. Y, como tal, el sándwich de pernil que, bueno, nosotros seguimos su ejemplo, pues, para mejorarlo inclusive. Bueno, aparte de buena comida, también tiene ruinas del teleférico. Hay sitios caballos, la nieblina, el frito que hace aquí arriba. Siembras de flores, también las bonitas vistas que hay desde el Picacho, desde el Arnazo, inclusive desde el Hotel Humboldt. Este, bueno, y van a encontrar nuestra buena atención. Seguimos galipaneando. Es momento de conocer el Rancho de Paco. Amigos de Venezuela y Latinoamérica entera, seguimos recorriendo Galipán y nos encontramos en el sector San Isidro, precisamente en Rancho de Paco. Con nuestra invitada, Daniela. Daniela, cuéntale al público un poco de Rancho de Paco. ¿Cómo fueron sus inicios? Nosotros nos iniciamos hace cinco años y Rancho de Paco es lo mejor, es lo máximo. Tiene una vista espectacular. Tenemos nueve habitaciones, las cuales tenemos dos habitaciones matrimoniales, dos habitaciones triple, dos habitaciones cuádruple y dos habitaciones king. Una de nuestras habitaciones king tiene balcón con una vista excelente y maravillosa. Ok, ahora cuéntanos un poco, ¿qué es lo primero que se lleva, esa primera impresión que se lleva el turista a venir aquí a Rancho de Paco? Lo primero que se lleva al cliente cuando llega a Rancho de Paco es la calidez de nuestro, de nuestro personal y de nuestra posada. Quedan encantados. Rancho de Paco es espacioso, tenemos muchas terrazas, dividido en cuatro terrazas con salón de fiesta y bueno, las rumbas son lo máximo. Tenemos rumbas casi todos los fines de semana con muchísimos jóvenes. Rancho de Paco cuenta con la gastronomía, como dice, de aquí, nata de galipán, que es cachapas, cochinofrito, sándwich de pernil, pero también tenemos lo de nosotros, lo propio, que es suprema de pollo en salsa de champiñón, suprema de pollo en salsa de vino y mora, pasta al fileto camarón y tenemos un poquito de comida variada para diferentes tipos de gustos. Otro llamativo y acogedor lugar de Galipán es la posada Esmeralda. Tiene tres habitaciones, tiene servicio de restaurante, la comida que a la gente le guste, las habitaciones vienen con el desayuno incluido. En cada habitación se puede, tengo dos habitaciones matrimoniales, una habitación familiar, la familiar para cuatro personas, a la cual se le puede anexar un box, que habrían cinco en total. A las habitaciones matrimoniales también se le puede agregar un box print, o sea, entonces serían habitaciones triples. Con frutas, pan tostado, mermeladas caseras hechas por mí misma, de fresa, mora, durazno, sirve las pasas y tomate de agua. Luego le ponemos arepa, carahotas negras, perico, carne mechada, queso blanco, queso amarillo, jugo y café. Los turistas lo que más les gusta es la atención, pues en realidad regresan por la atención. Hermoso, Galipán es hermoso, lindo. Bueno, de hecho yo nací aquí, es lo más bello que yo, yo he viajado bastante, bueno, aquí en Venezuela, pero a mí Galipán me parece espectacular. Pues Galipán es especial, pues. Las flores de Galipán siempre han sido muy famosas, pero últimamente se hace más vino, se han dedicado un poco más al turismo, pues. Vamos con nuestros buenos amigos de Galipaneando. Mario Guánchez nos da su impresión de la experiencia en Galipán. Turismo en Potencia sigue disfrutando de los lugares hermosos que les ofrece Galipán, el pequeño pueblo poblado que limita con La Guaira y Caracas. Yo me encuentro acompañada de Mario, un chico que tiene un proyecto interesante llamado Galipaneando. Cuéntanos, Mario, sobre este emprendimiento. Bueno, Galipaneando se creó en principio para justificar los altos costos del transporte. Creamos en esta oportunidad paseos modo full day, tour de mediodía, para pasear por todo el Ávila, por todo Galipán. Con el tiempo fuimos desarrollando diferentes actividades, ¿ok? Una de ellas fue el full day playa montaña, el cual hacemos referencia a llevar a las personas de la Gran Caracas a las playas del litoral y luego de la playa quitarse el agua salada en el río de Galipán, ¿ok? Esas son una de las distracciones que con más recurrencia nos solicitan. Tengan acá la oportunidad de subir al Ávila y disfrutar con nosotros un clima totalmente distinto a solo minutos de la ciudad de Caracas. Muchísimas gracias, Mario. Esto fue Turismo en Potencia. Turismo para vivir y contar. Turismo para vivir y contar.